Apostamos mucho a la creatividad y al arte local con Luis acá, se nos ocurrió una idea loca. Bueno, contá un poquito a la gente que nos está escuchando, en qué consistió esta idea, cómo surge y en qué consiste la obra principalmente. Mirá, surge entre los dos, un poco querer dar a conocer lo seguro que rodea a la gente, obviamente, no explicarlo, sino que se vean reflejados en el entorno la cantidad de seguros que te rodean y ocasiones que hay de daños que pueden ocurrir, transmitírselo a Luis y que Luis lo refleje en lo que él sabe hacer. Vemos que el cuadro es muy completo, lo que busca justamente es mostrar la cotidianidad, si se quiere, de San Carlos y ver cómo en cada cosa que uno hace habitualmente puede existir un seguro que nos resguarde. Sí, así es, es correcto. Se trata de esa la idea y bueno, Luis supo aplicarlo, ahora lo van a ver. ¿Cuánto tiempo hace que viene planificando esta idea hasta que se pudo llevar a cabo? No, en realidad Luis lo sacó, creo que en el momento que se lo expliqué. Yo hablaba con Luis y él me dice, vos hablame que yo ya tengo la idea en la cabeza y fue rapidísimo. Después fue la demora normal del trabajo, pero no demoró mucho. Pensaba, ¿no? Cuán importante es, no solamente que como Comercio San Carlino nos vayamos renovando, que apostemos a nuevas imágenes, pero también que apostemos al arte local. No, sí, sí, principalmente más que nada eso. No es esto que le pedí a ustedes que pasaran y todo, no es por promocionar el local, sino mostrar lo que hace Luis, que la verdad es un artista y lo tienen que conocer. Ya lo conocen, ya. Diego, finalmente, por último queríamos consultarte. Bueno, vemos un poco en imágenes ya la cantidad de seguros que hay, pero ¿desde qué hasta qué podemos asegurar? Si queremos acercarnos y decir, bueno, quiero, no sé, asegurar mi bicicleta, ¿puedo? ¿Mi computadora? Sí, 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 tal cual. Todo, todo. Y es más, con el día que está haciendo hoy, pueden surgir ideas de la tormenta, que está reflejado, uno va caminando, la responsabilidad civil que hay en la vereda, al pasar un pozo, lo que se te puede ocurrir. Cualquier cosa se consulta y se asegura. Bueno, ahora viene, estamos próximos a que venga la temporada de verano y son muy comunes los granizos en esta temporada del año, por lo cual seguramente aumentan las consultas debido a ese tema. Sí, 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 tal cual. Lo que es granizo, para campo, la cosecha, todo eso, he tenido consultas, hemos hecho. Y sí, por la temporada que se acerca, el consumo de aire acondicionado y todas esas cosas, y las tormentas que surgen de verano, que saben ser fuerte, también con coberturas para todo ese tipo de cosas. Bueno, Diego, muchísimas gracias por la entrevista y felicitaciones por esta nueva imagen de este comercio que realmente quedó muy, muy, muy bella. No, muchísimas gracias a ustedes por pasar y gracias a Luis, agradecerle de corazón y felicitarlo, felicitarlo por lo que ha hecho.